Es mi placer welcome Paco Hidalgo Lozano co-founder and CSO of Backstage with V. Es mi placer introducir por primero a Paco Hidalgo Lozano co-fundador y CSO de Backstage con V una plataforma de streaming para amantes de la música. Paco, cuéntanos Hola, buenos días a todos. Bienvenido Muchas gracias. Bueno, vengo a presentar Backstage que le llamamos el festival más grande del mundo. ¿Por qué? Porque somos una plataforma de streaming audiovisual que emitimos eventos en directo desde cualquier parte del mundo y hacia cualquier parte del mundo Como estamos organizados es en canales musicales en el que nosotros tenemos contenido original pero aparte invitamos a la gente de la industria para que también tenga su propio canal por ejemplo salas de conciertos, sellos discográficos ejercicio de marketing, festivales etc. Hemos visto la oportunidad porque hay un gran mercado por un lado en el streaming de audio y no hay en el streaming de vídeo no hay tantos players ahora mismo y los que están están en los más altos digamos artistas entonces nosotros queremos coger todos los artistas que sean más independientes entonces creemos que es una plataforma única de vídeo musical por esa cuestión para los fans por un lado porque pueden ver música todos los días y en directo siempre y estamos creando funcionalidades para que puedan interactuar con sus artistas favoritos para la industria porque pueden crear comunidades dentro de su canal, pueden difundir todo su contenido audiovisual y pueden monetizarlo también. Aparte estamos digitalizando espacios, poniendo cámaras robotizadas para que se puedan emitir desde allí los eventos esto es lo que hemos conseguido hasta ahora ocho salas de conciertos estamos cerrando cuatro o tres festivales que hemos cubierto seis canales de generadores de contenido canales originales nuestros y hemos dado ya más de 400 eventos en directo desde 2022 y actualmente estamos entre 30 y 35, o sea casi uno al día o más de uno al día más de 5.000 usuarios registrados y 2.000 visualizaciones al mes tenemos. El modelo de negocio, cómo podemos ganar dinero entre todos con la industria musical es por un lado estar gratuito todos los eventos gratuitos van con un modelo por visualización en el futuro queremos meter publicidad ahora mismo no, por lo tanto estamos apostando nosotros de si el generador del canal quiera emitir un evento premium lo puede dar cerrado por pay per view o por suscripción a su canal en el cual se quedará una gran parte, un 80% y estamos creando también un e-commerce para que pueda vender entradas, discos o merchandising suyo del grupo o de los artistas y finalmente estos somos los fundadores venimos del streaming pero de deportivo y se nos ocurrió en pandemia que estaba el deporte cerrado pero la música estaba todavía abierta pues hacer lo mismo que estábamos haciendo en el deporte pero en la música para crear un canal más premium para que puedan difundir y monetizar los artistas o sea para yo entender es una especie de YouTube especializado ¿no? exacto con más servicios como dices con e-commerce eventualmente o sea que si yo de repente tengo una sala de conciertos en Zaragoza ¿no? y cada día estoy programando yo puedo conectar yo tengo que encargarme de comprar cámaras y tal y luego a ver tenemos dos modelos un modelo en el que somos nosotros porque nos interesa la sala los que de alguna manera subvencionamos toda la instalación porque queremos salas en toda España y vamos creciendo y luego tenemos otro modelo en el que hay salas por ejemplo más salas públicas auditorios etcétera en el que ellos están interesados y se ocupan de la instalación entonces nosotros solamente de lo que es la plataforma de streaming al final intentamos ser un hub para todos los eventos en directo que se lancen en España o internacionalmente claro esto por ejemplo me viene a la mente el típico caso de tu amigo que tiene su grupo de free jazz ¿no? y oye que toco el martes no puedo ir no te preocupes aquí tienes un enlace para poder verme en directo en la sala clamores ¿no? lo que sea tenemos más casos de que alguien ha comprado un ticket y no puede ir ese día porque al final se le complica el día o lo que sea y entonces lo puede ver desde su casa en vez de la sala pues desde su casa ya claro que nunca va a ser la experiencia igual que una experiencia en vivo pero sí que queremos llevar la música en conciertos en los que tú no puedas estar y que te puedan interesar también desde casa y también para mí es interesante que estamos empezando a crear piezas de contenido ya solamente online o sea que no sean hacer streaming de un evento en directo sino que también sea nuevo contenido nuevas formas de contenido puramente digital como sucede en Tiny Desk o uno de estos pues hacer lo mismo pero que cada uno tiene la libertad para hacerlo como ellos quieren y yo como usuario entro y claro tengo un menú un abanico internacional la proyección es internacional sí estamos en España ahora mismo pero sí han pasado grupos sobre todo de Latinoamérica por nuestras salas empezamos en un estudio nosotros produciendo y nosotros emitiendo como contenido original y ahí han pasado sobre todo en Latinoamérica es que es curioso que mencionéis que justo en pandemia decidisteis hacer un cambio de deporte a música porque fui testigo de muchos intentos de ya que no podíamos ir a salas de conciertos porque había las restricciones sanitarias pues hubo como un boom en muchas propuestas de llevarte los directos a tu casa sin que como no te podías mover y era una manera de que los artistas en ese momento se hacía a través de redes sociales y más gratuito y entonces pensamos también que se pudiera monetizar también con más premium ciertos eventos que sean premium y que se puedan monetizar ya directamente ¿teníais algún referente de alguien que había estado consiguiendo establecer un pay per view? hay una americana que se llama VIP que empezó haciéndolo pero con grandes conciertos o sea no tiene nada que ver entonces intentaba aunar a grandes artistas pero claro eso no es una programación diaria eso es una programación de vez en cuando hay algunos que salen así nuestra idea es de que cada vez que te conectes haya algo entonces esa es la idea principal es difícil en el sentido de que es ambicioso de que tener tantos eventos en directo cada día se quedan también a la carta se quedan en VOD todos los eventos ya los puedes volver a ver pero apostamos por el directo es nuestra apuesta principal un tema por ejemplo peliagudo nosotros en Primera Sound cuando estamos gestionando los derechos de poder emitir conciertos pues claro con grupos muy establecidos hay unas negociaciones hay contratos que se tienen que de varias páginas y managers de por medio y tal que hace que sea un proceso a veces lento esto lo tenéis estipulado para que sea una cosa más ágil a ver tenemos tenemos dos tipos de eventos los eventos que se hacen en salas de conciertos tenemos que firmar un contrato con el que toca para que nos ceda sus derechos entonces le contamos las condiciones las acepta y firma pero luego los que crean su propio canal ahí ya van las condiciones de que yo quiero crear mi propio canal y ahí ya firma unas condiciones iniciales y ya todo lo que se da en ese canal va sobre esas condiciones iniciales por tanto ahí sí que es más ágil pero sí que la parte de conciertos en directo sí que tenemos que ir uno a uno convenciendo primero porque no es fácil tampoco porque muchas veces los artistas están sus derechos audiovisuales los tienen muy cuidados y nada y nada pero si el que quiere venir a tocar y quiere hacerlo en directo en streaming pues al final le firmamos y tenemos ya sus derechos su consentimiento ya podemos hacer es casi un poco como funciona Bandcamp que es al final la plataforma para el artista y ahí el artista se lo puede curar a su manera también claro es hacia donde tendemos empezamos solamente con el contenido propio digamos en salas de conciertos después y ahora estamos abriendo más canales que se van a unir además a algún sello interesante próximamente no sé si lo puedo decir pero por si acaso no lo digo pero entonces yo creo que eso ya nos da otra dimensión porque ya es lo que tú dices ya ellos pueden emitir sus eventos pueden curarse el contenido etcétera muy bien pues muchísimas gracias Paco Hidalgo Lozano de Backstage por presentarnos tu proyecto muchas gracias muchas gracias disfruta de el resto del día os recuerdo que estaremos hoy escuchando un saludo